Estoy en el mood de ser agarrado ahora mismo. No te preocupes. Tienes que encontrar algo. Espero que estos caminadores no han creado este lugar aún. Y luego tu empiezas a jugarlo. Puedes hacer literalmente de todo. Es que te lo puede decir Eloy a mi. Con solo ponerme esto ya me compras. Antibodies. Estos son los que me dejan para dormir. Mira ahí macho. Tengo vehículo y todo ya. Es un juego de móvil. Es un juego de móvil. Estara hecho para que no te aburres la primera media hora. Vale, cállate. Normalmente olores. Espérate. Que estoy comiendo. Ahí. ¿Ya sabes? Que si hay lore... Select. Hay quien encuentre esto. No sé si alguien verá este mensaje. Pero espero que esta información te sirva de algo. Dos días han pasado desde que escape. No dormí nada anoche porque... Cuando cerraba los ojos... Veía zombies derribando las paredes del campamento. Para completar... La... La espalda me está matando. No creo que pueda cargar una mochila tan pesada. Me cansa demasiado. Guardé mi segunda arma y algo de munición en la caja de al lado. No es muy buena. Pero... Cumple su función. Espero que te sirva si alguna vez llegas a estar en un apuro. Recuerda. Apunta la cabeza. Es lo que más daño les causa a esos monstruos. Hermia. Gracias Hermia. Gracias Hermia. Gracias Hermia. No. 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 No tienes que estar en el modo apuntal. Tienes que estar en el otro. En el... ¿En qué? ¿En qué modo? En el... ¿En el que tú controlas la cámara? Claro, pero no me dejas. ¿Cómo comunica? Comunicando. Ah, no mames, wey. Comunica, comunicando. A ver, wey. A ver, tengo una escopeta. Sí, tengo el Magus. ¿Qué pasa? ¡No! Eres. ¡No! ¡P*****! ¡P*****! ¡Ole! Estos monstruos no saben a dónde parar. ¡Esto es un pecado! ¡No me falta decir que esto todavía funciona! ¡Hm! ¡Plega a verlo! ¡Plega a verlo! ¡Muevelo! Estoy quieto, tal vez los zombis no te escuchan. Es un calzoncillo, hay un calzoncillo, vale, tics. No, gracias. No ven pelotas, yo juro. No hay bolas, ni un pito colgando, vale. Tomo, 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 tomo. Lo que yo no sé es si... Si será en modo misiones, como se suele ser, o que tú coges, te vas a la aventura y ya estás. No tengo ni bube, vea. Siendo de móvil, ahora serán misiones. Eh. ¡Pero que llego! ¡Pero que llego! ¿Cómo que los que han creado este juego son los del Puggy? Esta es la guardia de Ravens. Si hay alguien ahí, ¿cuál es su respuesta? Una respuesta. ¿Quién estás buscando? ¿Quién está ahí? ¡Déjame tu paso! ¡No dispares! ¡Soy civil! ¡Claro que no te veas como un atacante! Si quieres entrar en la espalda, tienes que registrar y verlo primero. Ven conmigo. Te llevaré a la inspección. Por aquí. Ven conmigo. Ven conmigo. Te aprecio tu cooperación. Bienvenido al Raiden Shopper. Tienes que ser inspeccionado y registrado antes de que puedas entrar. En el interior. ¿Cómo te gustará? ¿Levanta un escáner? ¿Para qué hacer una animación subiendo un escáner? ¿Es más fácil poner entre paréntesis? ¿Levanta un escáner? ¿Multimales? ¿Estas atacado por zombies? ¿Hola, Dr. Michael? ¿Ves? ¡Ven para mi III. ¡Alguien se muestran! ¡¿Quién se muestran?! ¿Que está mi amor a mi lado? ¿No es lo que parece? ¿Es lo que parece? ¿No es lo que parece, Michael? ¿Un nuevo sobreviviente? No seas nervioso. Este es el hogar de Raven. Estás seguro aquí. Desde que esta es tu primera vez en el hogar, tenemos que hacer una prueba de salud y seguridad por propósitos de seguridad. Espero que no te preocupes. Gracias. Oh, por lo tanto, este es el Dr. Michael. Él va a estar en tránsito de tomar cuatro tiros. ¿Yo no puedo cambiar de persona o alejar un poco la cámara? Hola. Hola. Bueno, nada serio. Solo un poco de pincel. Todo lo que necesitas es una bandera y una buena noche. Seguíme. Te encuentro un lugar para descansar. De esta manera. Descansa. No soy tan joven como yo era. Una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Mira este lugar. ¿Puedes creer que al principio no había nada aquí pero un piso de rubel? Pero todavía me recuerdo esos días. Cain, Sherry, Catherine... Los Ravens construyeron todo esto. Donde la salvación un nuevo propósito. No había nada de árboles ni pastores en el río. Solo la naturaleza. Cain, quien le dio a todos a encontrar árboles y árboles. No sé cuántos all-nighters Catherine tuvo que sacar a la torre y los helicópteros y corriendo. Ella no puede hablar mucho, pero ella tiene que hacer cosas. También tenemos una escuela con Sherry. Ella es el principal, y todos los niños adoran ella. No puedo cagar al cuerpo de ese hijo. Puedes quedar aquí esta noche. Estoy seguro de que lo amas. Tienes que serás deseado. También necesitas este dispositivo. Vamos a ver si puedo encontrarlo. Tiene toda la pinta de que por la noche van a invadir la ciudad, ¿a que si? Es como te has dicho, hay demasiadas cosas bonitas de la ciudad como para que ahora no salga bien. Dios, realmente estoy enojado. Mi memoria no es lo que era lo que era. O sea, van a invadir la ciudad y al Dr. Mike les es el primero que se lo comen. Una cosa, ¿esto se puede jugar con amigos? ¡Sí! Es un juego multijugador, de hecho. O sea, obligatorio. Ah, claro, vale, pero ahora estamos con el tuto. Bueno, eso es lo que me lo llevo, por favor. Debería estar en la mesa de café en la habitación. ¿Qué es ese ruido? ¿Es de la gaga de sobrevivir? ¡Higiene, metabolismo, conciencia, cuerpo! ¡Qué día! Bien, déjame tomar un baño y salir al baño. Bueno, entendible. Tienes que revisar a la gente para ver si está infectada o no. No, pensada tuya, en verdad. Ya, ya, pero digo que es entendible. ¡Estoy en el promedio! ¡Eso está bien! ¿Está bien? 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 ¡Ugh! ¡Estoy tan cansado! ¡Esta cama parece muy cómplica! Finalmente, una buena noche de sueño. ¡Hazlo en Adam! Esto es increíble. Me siento vivo de nuevo. Mis números deberían ser muy buenos ahora. ¡Uff! Mi cerebro está un poco nervioso. ¡Tienes tiempo para un baño! ¡Uff! ¡Uff! ¿Dónde están todas estas estrellas? Sand, griezo, lluvia... Bueno, supongo que mi expedición ayer fue bastante... Todo demasiado chill, si hasta con un gato. Ya está a morir el gato. ¡Uff! 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 ¡No me juro! ¡Aquí está fuera de este hogar! ¡Aquí está fuera de griezo intentando ha場arme aquí! Sí, no, no, todo el... Acaba de decir, Estelia, no, no, el gato es proteína. No te veas como uno de ellos. Bienvenidos a la Ravina. No, vale, lo peor es que razón tiene, vale, pero... A ver, si, 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 no se equivoca, no, pero, joder. Anticuepo, un par más... Yo solo sé que a mí me han timado. ¿Por qué? He oído que tú y Sherry son amigos. Porque yo me había puesto orejitas de gato y no las tengo. Si estás buscando a ella, seguí la ruta a la derecha. A ver, imagino que más adelante es cuando se te ponen. ¿Qué pongo? ¿Cómo que Ricky Edith? ¿Cómo que Ricky Edith? ¿Cómo? Creo que... Un momento. ¿Cómo que Ricky Edith? ¿Cómo que Ricky Edith? ¿Cómo? Ricky, ¿qué estás haciendo? Hola, Linda. Se llama Linda, y tal. ¿Qué? Eh... ¿Cómo que Ricky Edith? Un momento. Mira a ver su directo. ¿Qué? ¡Eh, gato! Vale, claro que voy a volver. Claro que voy a volver para tocarte los cojones, Kane. ¿Qué? ¿A qué jugó este hombre? No me quejo. Vale, como se nota que es un juego de móvil. Me encanta. Yo, nadie sospechará de quién soy yo. No esperaba verte de nuevo tan pronto. Aún. Quiero que no quiero partir. Tienes que escuchar bastante bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puedes hablar con ella. Ella es el líder de... ¡Buenos de verte! Por cierto, algo que necesito comprobar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamaste? No lo diré. Espérate, que estoy rezando. Ahí son estas. ¡Mierda! Es un poco la lista, eh. Yo jamás rezaría. Sobre todo porque no sé. No me acuerdo! Seguiremos diciendo exceder a Evan. No me acuerdo. No meOTRAS. No debería haber traído esto. Mi vida es difícil para todos. No debería dejarla. No debía dejarla. No debería dejarla. Nadie de acuerdo, Sherry. Todos tenemos esos momentos. Todos estamos hablando hablando de esto. ¿No? No estoy bien, Madre. ¿Quieres decirle? No lo siento. Me siento mejor ya. Estoy listo. Ah, pero es un corazón. Sí, no, pero yo también lo he hecho, pero... Bueno, porque luego tienes que hablar con nuestra comunicación especializada con Matilda para entrar en el canal. ¡Ataca, güey! Ataca, güey. No me sale alguien que tenga algún nombre parecido a la puja esta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ido? Yo estoy hablando con Ser. Sí, donde la ro... donde se reza. Estamos en el mismo hecho del video, seguro. Psh, ahora le estoy ayudando. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Felora. No soy lobo. Ah, ¿cómo te llamas entonces? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas entonces? ¿Te lo he dicho? No, no soy lobo. Ah, coño. Vale, coño. Es que he probado, he probado como varios nombres, no me ha dejado y digo, a ver si me deja este. Le he puesto, no soy lobo, y me ha dejado. ¿Estás aquí? Antes de agregarle al canal, déjame decirles sobre los Ravens. ¿Qué tal? 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 Oye, la mocha... Voy de la mocha. Oye, la dejo ahí. Acá. A ver, esperate. Eeeeeeee... Vale, ahora... Ahora, ahora, la cosa es, si no estamos a llamar a servidor, ¿cómo me cambio de servidor? Espérate, 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 espérate. Es que creo que sí estamos, pero... Agregar amistad, a ver. Buscar, no soy lobo No hay nadie, vale No, creo que me vas a tener que guardar con la ID No soy, a ver, si que sale con no soy Tampoco, ah, sí, la ID 1100 1100 2122 2122 898 898 Ahí está Os digo la mía Ahora es cuando me dices dónde está lo de agregar gente 11 Ah, espera ¿Ves a la izquierda? No, ya está, sí, ya me lo he aceptado Ah, bueno, ya sé dónde está la izquierda Entonces os digo el mía 1100 21 23 43 Ahora sí ¿Quieres activar el micrófono o no? Gracias No, no Es como que ya lo tengo activado No la...